y se cerraron con el tiempo. Luis Carlos, al fin. Ami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Pancho. He estado intentando comunicarme contigo. Necesitamos hablar, es urgente. ¿Qué pasó? No, acá no. Vamos, no nos molesten. Permiso, Pancho. Eh, ¿no me saludas? Estoy cansada. Y si no soy tan efusiva es porque ya me acostumbré a que andes viajando. ¿Qué te pasa, Berta? Estás nerviosa, ¿no? ¿Perdón? ¿Quieres alcanzar a la señora Ana? ¿Tienes miedo de que te acuse de algo? Ay, por favor. A mí me odia. Yo no sé ni por qué, pero me odia. Y que no te sorprenda que me invente acusaciones absurdas y horribles. ¿Qué habrás hecho ahora, Berta? ¿Qué habré hecho yo? Siempre soy yo, ¿no? Yo ni siquiera pude esperar nada bueno de mi propio esposo. ¿Se trata de Fernanda? ¿Tuvo un problema con mi madre? A esa pobre chica, que es la madre de tu hijo, le han estado haciendo cosas terribles. Y aunque tú finjas no quererla más, no puedes seguir haciéndote el desentendido. ¿Cosas terribles? ¿Cuáles? Te voy a contar. Pero primero debes prometerme que te vas a portar como un hombre que está a punto de ser padre. Y no como un despechado celoso. Fernanda te necesita más que nunca. Está bien, dime. A Fernanda la han tenido dopada para que no se mueva de la cama. ¿Qué? Además, le han impedido que se comunique con cualquier persona de su confianza. Luis Carlos, o solucionas esto, o te la llevas de aquí, o me la llevo yo. ¿Se puede conocer al hijo que compraste? ¿O la mamá ya se arrepintió? Me dio pena y lo devolví. Ah, pasó exactamente lo que imaginaba. No te lo quiere entregar. Y tú no puedes hacer nada, porque es una situación ilegal. Matilde, estoy cansada. Por favor, lárgate. ¿Cansada de qué? De los dolores de parto ajeno. Eres un caso. Vete, por favor, me dan náuseas. Bueno, espero que hayas aprendido la lección. Y no se te ocurra nunca más hacerlo. En serio, me enfermas. Adoptar a un niño es algo muy riesgoso, cuñada. Te puede salir cualquier cosa. No hay nada como tener un hijo propio. Aunque, claro, eso tú jamás lo vas a hacer. Sí, me siento bien. Esterlina, ¿qué te pasa? ¿Te has puesto palia? ¿Qué tanto te afecta esto? Esterlina, ¿qué tienes? ¡Rogelio! ¡Rogelio! ¡Rogelio, ven! Eh, eh, Esterlina. ¿Está bien? Esterlina. ¿Está sin nada? No, me da la vuelta, Rodolfo. Tranquil. Me socorro, llame a una ambulancia. ¡Mira! Esterlina. Esterlina. Si Fernanda ha estado dopada, ¿han podido hacerle daño al bebé o no? No creo. Y perdona, pero no es la primera vez que tu madre recurre a este tipo de cosas. Cuando tú estabas estudiando en España, una vez tu padre encontró una especie de laboratorio donde Matilde hacía brebajes y preparaba hierbas y no sé qué tipo de tonterías más. ¿Qué? ¿Mi madre? Bueno, esto ya ha llegado demasiado lejos, Ami. Ahora entiendes por qué Fernanda necesita de ti. No puedes darle la espalda ahora. Lo que corresponde es que la protejas. Es la madre de tu hijo. Además está lo del chantaje. Pero amenazarla con la policía cuando ella misma nos contó cómo salió de la selva. No entiendo. Bueno, pues eso fue lo que se les ocurrió a tu madre y a Iván. Iván. El maldito Iván siempre. Le vi echarlo de esta casa apenas sepultamos a Diana. Esa basura de persona. Pues es el cómplice de tu madre. Es que le da las ideas. Por eso es que ella lo protege. Claro. Con razón, Aquiles dijo que entre Iván y la condesa lo armaron todo. Y sí, también lo usaron a él, a Aquiles. Y todo esto fue una gran trampa. Vaya, por fin. Pero sí te lo he dicho más de mil veces. Bueno, lo importante ahora es dejar las cosas claras. Primero voy a hablar con mi madre muy seriamente. Y segundo, Iván sale de esta casa inmediatamente. Tu madre no está. A salir. Así que lo primero es que vayas donde Fernanda y le cuentes lo que piensas hacer. Por fin. Creo que esto comienza a solucionarse. Espero que no pienses que te he maltratado o que te he hecho algo malo. Lo digo nomás por si se les ocurre meterme en líos que ni me importan. ¿Qué pasa, Berta? ¿Estás con la conciencia sucia? 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 Gracias.